Una persona fallecida y 20 heridos fue el saldo que dejó una colisión múltiple en la carretera troncal 9 a la altura del sector Villa Bahareque del estado Miranda. Según las autoridades, el siniestro se registró a las 3 y 30 de la madrugada de este viernes, donde colisionaron dos autobuses y dos vehículos de carga pesada. Los heridos fueron trasladados al hospital de Boca de Uchire y de Barcelona.